Bueno y precisamente para ampliar en este tema del triunfo del político y actual presidente del Congreso de Costa Rica en las elecciones internas del Partido Liberación Nacional, una de las agrupaciones políticas más importantes de ese país centroamericano, conversamos a esta hora con el analista político Claudio Alpizar. Don Claudio, ¿me escucha? Perfectamente, Gustavo, un gusto. Háblenos de cómo ve usted, cuál es la evaluación que hacen en los actuales momentos de este proceso político reciente interno de las primarias del Partido Liberación Nacional, donde vimos retrasos en lo que era la Constitución o la activación de las mesas, también retraso en el conteo. ¿Cómo ven el desarrollo del proceso que estuvo marcado por estas circunstancias? Creo que hay tres elementos que son importantes a rescatar. El primero es que fue una convención muy, muy dura, donde los dos principales candidatos, el expresidente José María Figueres y Antonio Álvarez de Sante, tuvieron choques frontales muy duros que deben haber causado grandes heridas al interno de Liberación Nacional y que sería en primera instancia lo que tiene que subsanar el candidato Álvarez. Lo segundo es que el promedio de votación va a terminar siendo alrededor de 350 mil personas, que representa un 11.5% del padrón electoral. Entonces, no solamente es poca la votación, sino que también Liberación Nacional parte de una base bastante débil de cara al 2018. Y el otro... Perdón, dígame. ¿Continúa usted con el desarrollo de la...? No, no, le decía. Y hay otro tercer elemento que a mí me parece también que es determinante, que es el tema ideológico. Hay un 45% de la votación que fue para Antonio Álvarez de Sante y el otro 55% de los otros tres candidatos representan una posición ideológica diferente, digamos más de tinte socialdemócrata, del centro hacia la izquierda, y la posición de Antonio Álvarez pues sí es más conservadora y entonces también eso pudiera dificultar un poco la aglutinar a todo el liberacionismo. Fíjese que también escuchábamos al propio ahora candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional que decía que la propuesta es volver a rectificar el rumbo y poner al país a caminar. Ya están entonces enfocados en los puntos principales de lo que sería su propuesta de gobierno para llamar a que voten por él y que voten por el Partido Liberación Nacional. ¿Cómo ve estas palabras del propio candidato ahora hablando de volver a rectificar el rumbo del país? Bueno, yo creo que en primera instancia lo que tiene que rectificar la liberación nacional es el propio rumbo de liberación nacional. Eso sería el primer tema que tiene que resolver Antonio Álvarez de Sante. Y posiblemente ya dentro de unos tres, cuatro meses, dependiendo de cómo haya podido subsanar las heridas que se generan en una convención, pues esa visión que él está planteando de futuro sobre lo que debe ser el país, es intentando marcar una diferencia con la actual administración, puesto que Liberación Nacional en este momento es partido de oposición y por supuesto que el mayor hándicap que puede tener quien gobierna, pues es los errores que puede haber cometido en el ejercicio de gobierno que serán aprovechados por los partidos de oposición. Pero vienen próximas convenciones de otros partidos en Costa Rica, viendo el tamaño de Liberación Nacional de 11 puntos o 12 puntos, como va a terminar, no hay duda que las elecciones del 2018 en Costa Rica van a ser muy reñidas por el tamaño y la equidad que podemos encontrar seguramente en los partidos de oposición y en el propio partido de gobierno. ¿Y cómo ve usted ese tamaño que está hablando, el tamaño de Liberación Nacional, lo que representa para los costarricenses y las posibilidades que tuviera de convertirse a Antonio Álvarez de Santi en el próximo presidente de Costa Rica? Mire, el próximo presidente de Costa Rica tiene que aglutinar como candidato a una gran cantidad de fuerzas de diversas ideologías y diversas posiciones y sectores, puesto que como le decía, Liberación Nacional ahorita representa un 11-12% según esa gran encuesta que es una convención y eso se le transforma a nivel nacional, porque en Costa Rica las elecciones se ganan con el 40% del voto emitido, si partimos de que ese 12% o 11% va a ir a votar, apenas le alcanzaría a Liberación Nacional para subir a un 15-16%, esto lo deja muy largo del 40%. Entonces, la sumatoria que han de hacer los diferentes partidos políticos para generar empatía con diferentes sectores, más allá de su clientela electoral, va a ser un trabajo muy, muy duro para cualquier candidato y para cualquier partido político. Bueno, de verdad, bastante interesantes las cifras que manejas y también la necesidad de que tiene el próximo candidato para convencer a un 70% de la población de Costa Rica que no está adscrita a ningún partido. Así es, efectivamente, el apego a partidos políticos en Costa Rica se ha superado hace dos o tres procesos electorales y las nuevas fuerzas intentan buscar discursos mucho más pragmáticos para poder generar empatía en un ciudadano que está más concentrado en el diario vivir y cosas que sí le afectan directamente y que decide en muchas ocasiones su voto en los últimos momentos, en los últimos días de una elección. Señor Alpizar, también vimos al ex presidente Oscar Arias, también premio Nobel de la Paz, pidiendo a los costarricenses que votaran, que apoyaran a Álvarez de Santi. ¿Qué representa este apoyo para Álvarez de Santi y también para el Partido Liberación Nacional? Es un apoyo importante, puesto que el presidente Arias es una figura reconocida en el país, es un ícono en la política nacional y Antonio Álvarez, a pesar de que tiene muchos años de estar en política en Costa Rica, no tiene el peso interno en Liberación Nacional ni tampoco lo tiene fuera de Liberación Nacional como para poder echarse una campaña política totalmente al hombro. Sin embargo, también es claro que a nivel nacional Antonio Álvarez tendrá que mostrarse más él como candidato y menos como un designado por el presidente Arias, puesto que al momento de la emisión del voto ciudadano también tendrá muchas valoraciones alrededor de quién va a ser el próximo presidente y no tanto quién le recomienda. Bueno, muchísimas gracias a Claudio Alpizar por sus tiempos acá con nosotros conversando. Muchas gracias, Gustavo. Y un saludo a todos en Francia. Así es, era el analista político Claudio Alpizar que estaba hablando sobre este tema. Las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2018 están programadas para realizarse el domingo 4 de febrero del próximo año. Definido ya el candidato del Partido de Liberación Nacional, está pautada para el 9 de julio lo que sería la convención del Partido Oficialista Acción Ciudadana y aún faltan por definir el resto de los candidatos. Así que vamos a estar bien pendientes con ustedes para llevarles esta información. Con estos datos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias. Gracias por ver el video.